La Tilinga y la Mula No la veía la Mula que viene por lo mío, no la veía Somos 5 o 6 de septiembre Anda mano a mano Volver a ser feliz y con quien quiera estar La Mula no la vio La primera Ahí va la Mula La Mula había perdido la carrera, no la había dicho Ahí contra la Mula Cuida 5 o 6 de septiembre Le vamos a dar una sacadita, ya no lo mismo Puede ser que no vaya por lo del flaco Que tiene todos los perros sueltos Poder recuperar lo que dejé de amar Viviendo por lo que creí me mataría Y lo voy a superar Porque el vivir ya no me duele tanto Solo al respirar El canal Ahí viene la Tilinga ¿Por qué no bailar? Si no me pueden parar